Todo finito. No, no contéstame. ¿Qué hacemos? Es que ya le dije que nosotros no estamos para andar tomando decisiones. Ya vi. Bueno, pues... Yo creo que está siendo muy tarde, así que mejor vamos para el lobby de una vez, ¿no? Vamos, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal es eso, Churumaycito? ¿Qué tal vamos, Chavos? Con permiso. Con permiso. Con permiso. Con permiso. Señor. Señor. Sí. ¿Usted es parte de la promoción del Seminario de Información y Ventas de Tiempos Compartidos? Sí, ¿qué tiene que ver? ¿Hay algún problema? ¿También usted? Les voy a llevar conmigo. Sígame, por favor. Sí. Gracias. 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 Gracias.